En este reino feroz, la naturaleza no conoce la piedad. En cada rincón de la selva, los depredadores acechan a sus presas, y nadie se salva de la implacable búsqueda de comida. La lucha por la supervivencia es eterna, y en este episodio, exploraremos cómo los habitantes de la selva se enfrentan al desafío de cazar para sobrevivir. Desde el sigiloso tigre agazapado entre las sombras hasta el águila que desciende con precisión mortal desde los cielos, cada criatura ha perfeccionado su estrategia de caza para garantizar su existencia. Acompáñanos en este emocionante viaje a través de la naturaleza en su estado más puro, donde la ley de la selva rige implacablemente. Un lugar donde la supervivencia es un desafío constante. Aquí, los grandes felinos, como los guepardos, hienas, leones y chites, luchan por su existencia. Descubriremos cómo estos impresionantes depredadores han adaptado sus habilidades únicas para cazar y sobrevivir en la densa vegetación de la jungla. La selva, hogar de estos impresionantes depredadores, enfrenta amenazas constantes. Gracias. Gracias.